La palabra de los intelectuales es un documento rector, el más importante documento rector de la política cultural de la revolución. No es el único y hay muchos otros documentos, pero rector como este, ninguno. ¿Por qué? Porque fíjense que de 60 años de vida tiene una vigencia extraordinaria, porque allí se discutieron cosas muy importantes que Fidel habló con los intelectuales cubanos, que aún hoy son vitales. En primer lugar, libertad de creación. Segundo, la ética artística de un país en revolución. Y tercero, la condición de ser un artista revolucionario. Ser un artista revolucionario es un artista ético, honesto, creador, bien adelante en la expresión artística. O sea, todavía hoy en día esos son elementos importantísimos para la creación artística.